Y tenemos que hablar de lo que es la política y las declaraciones que hizo el candidato a presidente Eduardo Dualde, lo hizo junto al titular de C.R.A. Mario Llanvías, acerca de la elección que se realizó el domingo pasado a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañado por el titular de Confederaciones Rurales Argentinas y postulante a disputado nacional por la coalición cívica Mario Llanvías, el candidato presidencial por Unión Popular, Eduardo Dualde, dio a conocer ante productores y dirigentes agropecuarios sus principales lineamientos para el sector. Posteriormente, ya metido en el plano electoral, Dualde valoró el triunfo de Macri en la capital federal, aunque afirmó que el ballotage debe realizarse. Un triunfo realmente muy importante de Macri y el 72% de los porteños votando un partido distinto al de gobierno. Esto es lo que ha pasado. Nosotros hemos hecho con el macrismo en todo el país una alianza muy fuerte, un frente muy fuerte. Vamos juntos en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires toda la dirigencia se ha unido a nosotros. En Córdoba vamos con una lista común. En Entre Ríos el candidato también al gobernador va con mi lista y es el PRO. Es decir, que Macri al bajar su candidatura dejó en libertad. Y hay una común decisión de los dirigentes provinciales y de mi provincia de ir juntos y esto estamos haciendo. El candidato presidencial afirmó que le asigna suma importancia a las elecciones primarias obligatorias del 14 de agosto. Estoy convencido que el mejor ubicado de los candidatos opositores, somos 10, va a tener un plus en las elecciones de octubre de entre 12 y 14 puntos de plus, los que pondrá muy parejo al oficialismo con lo que hoy es la oposición en su conjunto. Por último, Dualde se mostró convencido que también habrá ballotage en las elecciones presidenciales y en caso de no arribar él a esa instancia, se comprometió a apoyar al candidato mejor ubicado de la oposición. Vamos a apoyar de los que hemos acordado políticas de Estado a quien esté mejor ubicado. Ya lo hemos dicho eso, no Dualde Alfonsín, cualquiera al que esté mejor ubicado.